En el libro de Lucas capítulo 19 Gracias a Dios Y quiero pedirle al Señor Que esta palabra en el día de hoy Usted la escuche Y no solo que la escuche Sino que esta palabra Pueda hacer en usted Énfasis en el crecimiento Usted fue creado para crecer Si usted lee el libro de Efesios En el capítulo 3 Habla Pablo dice que La anchura La longitud Y también habla de la altura Y habla de la profundidad ¿Están acá? Efesios capítulo 3 Creo que el verso 28 Por ahí no sé O algo Creo que por ahí que está Déjeme buscarlo Para no darle cita Así al azar Pero si usted mira Lo que yo le estoy diciendo Usted se va a dar cuenta de algo Efesios 3.18 Para que seáis capaces De comprender con todos los santos ¿Cuál es la anchura? La longitud La altura Y la profundidad O sea que todo ser humano Creyente en Cristo Tiene que crecer En esas cuatro áreas Tú no puedes crecer En longitud Ni en anchura Porque la longitud Y la anchura Son medidas lineales Pero la altura Y la profundidad Son medidas cúbicas ¿Están acá? Quiere decir Que todo ser humano Para poder llegar A esa estatura De ese varón perfecto Que Pablo habla Tiene que crecer En altura Profundidad Longitud Y anchura ¿Están acá? Ese es el propósito De la palabra de Dios Cuando viene a la vida De una persona Su casa No se puede quedar igual Su vida Tiene que crecer En altura ¿Por qué? Porque ahora te conectaste Con Dios Y al conectarte con Dios Ya la vida Va a cambiar ahora Bendito sea el Señor Lucas Capítulo 19 Verso 1 Dice Aleluya Búsquelo Y lea la Biblia Por favor Ah está ahí Habiendo entrado Jesús En Jerico Iba pasando Por la ciudad Y sucedió Que un varón Llamado Saqueo Que era jefe De los publicanos Y rico Procuraba ver Quien era Jesús Pero no podía A causa De la multitud Pues era pequeño De estatura Y corriendo delante Subió a un árbol Sicómoro Para verle Porque había De pasar Por allí Y cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando Hacia arriba Les vio Y les dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que pose yo En tu casa Entonces Él descendió A prisa Y le recibió Gozoso Y al ver esto Todo murmuraba Diciendo Que había Entrado A posar Con un hombre Pecador Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado Alguno Se lo devuelvo Cuadriplicado Jesús les dijo Hoy Ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también E hijo De Abraham Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Padre eterno Gracias Gracias por el honor El privilegio De poder Disertar Esta palabra Te pido que en los minutos Que voy a estar hablando Esta palabra Pueda confrontar La vida nuestra Y que esta palabra No haga entender Que nosotros No somos Exclusivos De la salvación La salvación Es para todo El que cree La salvación Es para todo Aquel que cree En Cristo Que acepta Cristo Como su salvador Y permite Que Cristo Entre a su corazón Y Cristo Comienza a hacer Los arreglos Los cambios Necesarios Para que esa casa Este fundada Sobre la roca Y que podamos Crecer A esa estatura De ese varón perfecto Que es Cristo Jesús Amén ¿Puede darle un aplauso A ese Cristo glorioso? Gracias Esta escritura Obviamente yo estudio La palabra Diariamente Pero Esta palabra Que yo le voy a predicar Hoy Me la mostró El Señor En sueño Generalmente siempre Oro al Señor Para que Entre en mi sueño Antes de acostarme Y que instruya Mi alma Como dice David En uno de los salmos Mientras duermo Por eso es que Yo tengo Una dicha Un honor Yo no tengo Sueños malos Ni tengo Ni pesadillas Desde que Me convertí a Cristo Es muy raro De que yo tenga Sueños malos Muy raro Porque siempre Que me voy a acostar Leo la escritura Y le digo al Señor Antes de acostarme Le digo Señor Entra en mi sueño Intruye mi alma Mientras mi cuerpo Descansa Y escúcheme lo siguiente Esta palabra Yo la recibí Quiero compartirla Con ustedes Porque Nosotros acabamos De leer El capítulo Diecinueve Del libro de Lucas Hasta el verso Diez Y me llama La atención Porque Tanto En el libro De Lucas Capítulo cinco Verso veintisiete Al treinta y dos Como en el libro De Marco Capítulo dos Verso trece Verso diecis Al diecisiete El Señor Está hablando De un evento Con un hombre Llamado Saqueo Pero acá Lucas está narrando Un evento También con un hombre Llamado Levi Que los dos Eran publicanos Están acá Ahora miren Lo siguiente Porque Ambos Levi Que Realmente Después El nombre Era Mateo Y Saqueo Ambos Eran publicanos Y en los dos Relatos Jesús Cena con ellos Tanto con Levi Como con Saqueo Jesús también Cena con ellos Y hay una Nota discordante Acá Y es que Los fariseos Critican a Jesús En el relato De Levi Y la multitud Se queja Oiga Los fariseos Critican a Jesús En el relato De Mateo De Levi Y la multitud Se queja De Jesús En el relato De Saqueo Atiéndame Lo que le voy a decir Porque esto es muy importante Lo que voy a estar desarrollando Amén Los fariseos Critican a Jesús En el relato De Mateo Y la multitud Se queja De que Jesús De Jesús En el relato De Saqueo Otra de las cosas Que vemos acá Es que Levi Deja todo Para seguir a Jesús Cuando Jesús Le hace el llamado A Mateo Mateo Deja todo Para seguir A Jesús Amén Aleluya Sin embargo Saqueo Ofrece Dar la mitad De sus posesiones A los pobres Y retituir Lo que ya haya Lo que haya Defraudado Ahora La llamada De Levi O de Mateo Concluye Con la palabra De Jesús Lo que están Sano No necesitan Médicos Sino Los que están Enfermos No he venido A llamar a justos Sino a que A pecadores A la Repentimiento El encuentro El encuentro Con saqueo Concluye Con la palabra De Jesús Porque el hijo Del hombre Vino A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Pero si volvemos A lucas Capítulo 19 Una interpretación Que se hace Frecuentemente De este pasaje Se toma De antemano De saqueo Que es un pecador Que se arrepiente Y experimenta Una transformación Total Como resultado De un encuentro Con Jesús Estamos acá Ahora Vamos a utilizar Una lupa Para una Interpretación De la lectura Muchas veces Esta interpretación Sitúa Los últimos Versículos De la pericopa O sea La palabra Pericopa Significa Griego Que significa Un trozo Es un pasaje O es un fragmento Bíblico Que se lee En el servicio Litúrgico Que sirve De punto De partida De una homilía Que quiero decir Esta práctica Es de origen Judía Cuando usted oye Por ahí la frase Pericopa O pericopio Era un trozo De un De algo Que se utilizaba Que se disertaba Para Que era parte De una Homilía De una Dissertación De un Sermón Esta práctica Es de origen Judío Y Jesús Como yo lo sé Jesús En el libro De Lucas Capítulo 4 Verso 16 Al 19 Usó una Pericopa De el libro Del profeta Isaías Y Jesús Dice allí Dice Jesús dice El espíritu El espíritu De Adonai El Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para dar Buenas nuevas A los pobres A los abatidos A los quebrantados De corazón A los que no tienen Solución Le estoy Le estoy dando Una ampliación A esto Le estoy añadiendo A esto Pero dice La palabra A los que se encuentran Deprimidos A los que se encuentran Tristes Él vino A salvar Lo que se había perdido Dice El espíritu De Adonai Está sobre mí Por cuanto Él me ha ungido A abrir los ojos De los ciegos A destapar Los oídos De los sordos Y a decirle El año agradable De la buena voluntad Del Señor Y me llama la atención Porque dice Que cuando Él terminó De leer Esta pericopa Él cerró El libro En nuestra Biblia Dice el libro Pero no había El libro Era rollo Y dice Y se lo dio Al maestro Y cuando Se lo dio Al maestro Se sentía Obviamente Ya usted Me ha escuchado Dissertar Eso acá En este lugar Cuando Jesús Se sienta Anteriormente En la sinagoga No tenían asiento Como esto Se sentaban Así prácticamente Y había Una silla Que era una piedra Generalmente Que se llamaba El quise de Moshe O la silla De Moisés Que esa silla Estaba Dice Reservada Para que el Mesías Se sentara en ella Y dice Que Jesús Enrolló el rollo Y se lo dio Y dice Y se sentó Y luego dice Y los ojos De todos Estaban sobre él ¿Por qué los ojos De todos Estaban sobre Jesús? Porque él no se sentó Con la multitud Se sentó En la silla Y cuando se sentó En la silla Dijo Hoy Esta escritura Tiene preeminencia Tiene cumplimiento Entre ustedes Yo soy El que soy Yo soy El que vino A tapar los ojos De los ciegos Ahora Muchas veces De Esta interpretación Que yo acabo de dar Dentro de la casa De saqueo Presenta dificultades Y tendríamos que preguntarnos Lo siguiente ¿Por qué estarán Los todos Del versículo 7 Y la multitud Del versículo 3 Dentro de la casa Están acá Esta interpretación Es atractiva Y convincente Pero pierde El desafío Verdadero Que nos presenta Lucas La Biblia dice En el capítulo 19 de Lucas Que Jesús era Que saqueo era Jefe de lo que Jefe de lo que De los republicanos No de los publicanos Oiga Pero no solamente Dice que era Jefe de lo publicano Sino Que también era Rico Dice el verso 2 Y rico Saqueo El cual era El principal De los publicanos La palabra griega Es la palabra Architelones Y era rico El verso 2 La palabra Architelones No se encuentra En ninguna otra Parte de las escrituras Pero el arch Al principio De la palabra Se refiere Al regidor Al supervisor Al jefe Amén Ser supervisor De publicano En una comunidad Adinerada Casi garantizaba Casi garantizaba Prosperidad Contratando Contratando gente Contratando gente Que sabe Maestro de construcción Y nunca ha puesto Un clavo Pero tienen Tienen maestro De construcción Que hace la construcción Y cuando la termina Quien dice El jefe Eso lo construyó Frank Y Frank No hizo nada Pero movió Las ideas Y usó Gente Que no se han atrevido No se han atrevido A salirse De la caja Siempre va a haber Alguien Que no se va a quedar En la caja Va a haber Alguien que dice Es que yo no nací Para que estar Aquí adentro Es que tiene que haber Algo nuevo Aleluya Eso no es el tema Amén Siempre O sea Mire cuál es el problema ¿Sabe por qué la gente No sale hacia adelante? Porque siempre Se está comparando Con otros Y cuando tú Te comparas con otros Y tú tienes que entender Mira A ver si cometemos el error Nosotros todos somos iguales Delante del Señor Camán Espérate Eso no es así Dios no hizo Dos seres humanos iguales Tú eres Elizabeth Y yo soy Frank Tú tienes otra cosa Y yo tengo otra cosa Tú tienes un potencial Y yo tengo otro potencial O sea que Todos tienen potencial Todos tienen la habilidad De poder salir Hacia adelante Amén Amén Saqueo Dice Lucas Que era rico En otro lugar De este evangelio Los publicanos Los publicanos Son presentados De manera favorable Los romanos Contrataban publicanos Para coleccionar impuestos En pueblos O regiones particulares Y por tener ese negocio Y por tener ese negocio Publicanos Tenían que pagar Una tarifa sustancial Ahora Ahora en esta descripción breve Es suficiente Es suficiente para indicarnos Saque impuestos A los dominicanos ¿Qué usted cree Que van a pensar Esa comunidad De dominicanos Son los dominicanos Para no mencionar A nadie Para que no se me ofrenda A nadie ¿Qué usted piensa Que cuando Ana Melenciano Que es parte De esa comunidad Ve a Frank Y lo vea Y lo vea En un Ferrari El corillo De Ana Va a decir Ese tipo Nos está robando A nosotros Nos está explotando Pues mire Más o menos Esta es la situación Que los romanos Contratan a Saqueo Una mera chiquito En tamaño Pero sacaba plata Y los judíos No querían saber de él Porque siempre Que alguien Es atuto Y pone una idea A trabajar Se gana El rechazo De los demás Ahora no me malentienda Para los que me van a ver Por la televisión Ah entonces Usted está diciendo Que Saqueo Lo que hizo No hizo bien No eso no es lo que Yo quiero decir Lo que yo estoy diciendo es Que Los romanos Buscaron a este hombre Y los judíos De ellos Oiganme bien Un Jefe de publicano Pagaba bastante dinero Para obtener el derecho O sea Que tampoco crea Que el puesto Se lo ganó él Fue que pagó billete Para conseguirlo Porque era caro Tenía que pagar Por adelantado Eso como en algunos países Que para ser diputado Hay que pagar Y hay que comprar Y dentro del ámbito cristiano También Por acá pasaba lo mismo Por eso es que Los conciudadanos De Saqueo Seguramente ponían Suponían que Que habían adquirido Su riqueza Por medio de la extorsión De la gente O sea Que todo el que veía Saqueo hoy Dándose la gran vida Fue del dinero De la extorsión De la gente No ves como le dañaron A la iglesia No es el tema Pero lo voy a meter aquí El asunto del dinero Desde que se habla De dinero Los hermanos Están en unción Pero desde que Usted le menciona Dinero El rostro le cambia Yo casi Yo huyo Hablar del tema Del dinero Es más Le voy a decir una cosa Desde que esta iglesia Comenzó Yo cometí El gravísimo error Decir No, no Yo no quiero nada De nadie Se supone Que si yo estoy aquí Guayando la yuca Todos los días Para estar aquí Traerle una palabra Orar por la gente Me llaman a cualquier hora El teléfono Mío nunca se apaga Oiga Ustedes tienen que ser Condescendientes Y decir Oye el pastor Necesita Pero yo con mi orgullito Espiritual Dije no, no, no Yo voy a trabajar Total La iglesia Yo con cinco chamaquitos Chiquito todo Había que levantarlo Había que levantarlo A ellos Entonces yo muchas veces Terminaba mis reuniones Aquí Para irme a trabajar Para irme a trabajar De noche Once, doce de la noche Una de la mañana Y aun así Aunque usted le diga A la iglesia El pastor mío Trabaja Créete ese cuento Papá Él trabaja así Con los diamos tuyos Esa es la mentalidad De la gente Porque la gente No entiende De que Dios Cuando alguien Toma la palabra De Dios En serio Cuando la toma En serio Oiga lo que yo dije En serio Serio Cuando tú no negocia La palabra de Dios Dios te prospera Dios te bendice Pero Volviendo a saqueo A pesar De su profesión Y la reputación Que Que conllevaba El saqueo Que encontramos En la narración No es una persona Odiosa Porque la visita De Jesús A su pueblo Lo anima A hacer lo necesario Para ver Al hacedor De milagro Que proclamaba La salvación A quienes Superaban Octáculos naturales Y puesto Por seres humanos Los maravillosos Detalles de la narración Su altura Que es un impedimento Para su meta El hecho de que De que va corriendo Delante de la multitud Y se Voy a decir Una palabra dominicana Se encarama Se sube Si a mi no me gusta A ver si yo Se hago con alguna Palabrita Pero eso no es mi Yo soy Sibaeño Hermano Y yo aunque me critique Mira Es muy Muy tirado Hombre A mi me gusta Ser así yo A mi me gusta Ser yo Yo no quiero Imitar a nadie Yo quiero ser Yo Hasta con Hilo dije Ahí metí la Me llamó la atención Porque este hombre Saqueo Por lo menos En el caso Mío Que estoy leyendo Esta escritura Gana nuestro apoyo En apenas los primeros Cuatro versículos De la lectura Lo suyo No es una simple Curiosidad Él es sincero En su deseo De ver a Jesús Sus acciones Castan la atención De Jesús Oiganme lo siguiente Que mueve a saqueo Un tipo que tiene billete Ya No necesita Que mueve a saqueo Querer Hacer lo que hizo Subirse dentro En un árbol Psicómoro Porque obviamente Short guy Era un enano Yo creo que no llegaba Ni a cuatro pies ¿Qué mueve a este hombre Con todo el billete Que tiene A subirse a un psicómoro Para querer ver a Jesús Tiene que ser algo interno Tiene que ser algo interno Que el dinero No lo puede llenar Tiene que ser algo interno Que Todo lo que tú tengas No lo puede Suplir Yo no sé Si a usted Le ha pasado Que usted Tiene problemas Yo levanto Pero en medio De esos problemas Usted Toca por aquí Toca por allí Y no se abre nada Pero usted Siente paz ¿Sabe por qué Tú sientes esa paz? Porque lo que tú Estás sintiendo Te está tratando De confirmar A ti De que algo Dios va a hacer Ahora bien Yo le dije a usted Que aunque Saqueo No era una persona Simpática A los ojos De los residentes De Jericó Saqueo gana Nuestro apoyo Quizás No tan alegres Están los testigos De este encuentro Quienes murmuran Y se quejan De que Jesús Vaya A alojarse En la casa De Saqueo En Lucas En el versículo 7 Y en Lucas 5.30 Esto nos recuerda Las reacciones negativas Y a la obra Liberadora de Dios De parte de algunos De los israelitas Mientras peregrinaban En el desierto Según estos testigos Afectado Por su Animosidad Contra los publicanos Saqueo Es un pecador Que no merece La visita De Jesús ¿Cuántas veces Nosotros no hemos Criticado personas Que tienen dinero Y porque nosotros Somos cristianos Creemos que ellos No tienen derecho A la salvación Al final de cuentas La palabra de Dios Dice lo siguiente Que todo ser humano Está establecido Para el hombre Morir una sola vez Y luego tendrá Que pararse Frente al Anciano de día Usted puede brincar Saltar y pataliar Un día te vas a morir Y un día Va a tener que ver Al anciano de día Cara a cara Y vas a tener Vas a tener Que darle Cuenta Por todo lo que Tú y yo hacemos Amén Ahora Sabiendo que la gente Está en contra De él Saqueo Se defiende Poniéndose De pies Saqueo Saqueo anuncia Que dona La mitad De sus riquezas A los pobres Y que si ve Que ha defraudado A alguien De buena gana Ejecutará La restitución Según las regulaciones Estipuladas En la Torah Y exigida Por el rey David Tanto en Lucas Capítulo 19 Del 8 Como Éxodo 22 1 Como Segunda de Samuel Capítulo 12 Del 1 al 6 La respuesta De saqueo Es muy devota Llama a Jesús Señor Es la palabra griega Kyrio Es profundidad Es pronunciada En respuesta De saqueo Cuando ve esto En este tiempo Presente Le dice Le voy a devolver A los pobres Cuadriplicado Por consiguiente No declara Lo que hará En el futuro Sino Lo que ya hace Sabe por qué Saqueo está haciendo eso Porque la Torah Decía Que si tú Le robaba A alguien Algo Tú tenías Que devolvérselo Cuatro veces Para atrás O sea Saqueo sabe Conoce la Torah Conoce la palabra Están acá Esto no es Que te inventando Porque En medio De la cena Jesús se para Y dice No tenía Dios que tener Misericordia Con este hijo De Abraham Es rico Nadie lo quiere Nadie quiere saber De él Pero Dios Se acordó de él Aleluya Muchos de los jefes Que ustedes tienen Lo que necesitan Que usted interceda Por ello Lo que necesitan Es que usted Se lo presente A Dios Que usted Haga una Rogativa Por ello Yo me río Porque Yo escucho Escucho Una Una Yo tengo Un playlist En Spotify Y llega un momento Que después Que estoy Escuchando media Hora de música Una hora De música Me meten Unos anuncios Y hay un anuncio Que me llama la atención Porque lo escucho Varias veces En tres horas Y el anuncio Y el anuncio Dice Yo no me puedo Dar el lujo De enfermarme Ninguna fiebre A 100 grados Me va a parar A mí Porque yo no me puedo Enfermar Oiga Esto no tiene nada De cristiano O sea No es cristiano Para nada El que hizo ese anuncio Lo que está promocionando Es una cosa ahí Pero me llamó La atención Y yo oigo Los creyentes Oiga Que están aquí Sentados Y que estamos Aquí hoy Y que conocemos La palabra Y que hablamos De la palabra Pero se nos olvida Lo que confesamos Lo que decimos Y óigame bien La palabra de Dios Dice muy claro Que por tus palabras Será justificado Y por tus palabras Será condenado Quiere decir Que yo tengo Que tener cuidado Lo que yo hablo Yo no puedo Estar soltando Cualquier disparate Que salga de mi mente O de mis labios Porque eso puede Afectar mi ambiente Eso puede afectar Mi atmósfera Cuando yo digo Proverbios 18 21 dice Que en poder De la lengua Está la vida Y la muerte Eso quiere decir Y el que la ama Lo que tú dices Lo que tú siembras Eso es lo que tú Vas a cosechar El lenguaje Es tan terrible Que trasciende Todas las barreras Por ejemplo Un dominicano Me cogió Con los dominicanos Hoy ¿Cómo está? Aquí en el caldero En la olla La piña Está agria ¿Sabe lo que usted Está diciendo? En la olla Usted lo oye Hablando Y después Tú lo oyes Y dice Nunca Siempre Lo que hay Es problema Porque lo que ellos Sembraron Eso es lo que van A cosechar Tú no vas a pretender Que si tú siembras Limones Tú vas a cosechar Pomegran Lo que tú siembras La palabra Son espíritu Juan 6 63 Jesús dijo La palabra Que yo estoy hablando Son espíritu Y son vida Eso se lo introduje Yo No está en el tema De saqueo Termino Por eso es Que la palabra No implica Que saqueo Practique la extorsión De manera intencional Ni habitual Sino Que repara La ofensa Si se da cuenta De que una Transición Injusta Ha ocurrido Por su culpa La gente presume Que saqueo Es pecador Pero él nunca Pide perdón Están acá La gente Que está ahí Asume Que él es pecador Pero él nunca Pide perdón Es lo que se levanta Y dice Si yo le he robado Al alguien Yo le voy a devolver Cuatro veces más Lo que he robado Pero él no pide perdón Lea la historia Para que usted vea Lo que yo le estoy diciendo La gente presume Que él es pecador Como hace el publicano De la parábola De la parábola De Jesús Hasta su nombre Refuerza su nombre Saqueo ¿Sabe lo que significa El nombre de él? Para la gente Él era un ladronazo Un saqueador ¿Se acuerda de qué? Tú eres peor Que saqueo Si vamos a ver Todos los personajes No lo usaban En los países Pero sin embargo Mire lo siguiente Lo que saqueo Supuestamente Es para la gente No va con el nombre De él Porque el nombre De él Significa Puro Inocente Pero era un ladronazo Tú sabes lo que es Pero Como él no está Frente a cualquier gente Él está frente Al dador De la vida Al quien por él Fueron hechas Todas las cosas Óigame bien Jesucristo Es la imagen Del Dios Invisible El creador De todas las cosas Fueron hechas Por él Para él Y por él Y para él Susisten Quiere decir Que saqueo No está delante De cualquier gente Saqueo Está delante Del que le puso Nombre Y el que está Delante de él No está viendo El extorsionista Lo que está viendo El puro El inocente Si fuera así Todos los que estamos Sentados aquí Tenemos nuestra colita Éramos malos Pero delante de Dios Dios no mira Lo que yo veo Dios te ve a ti Puro Inocente Come on ¿Sabe cuál es el problema De la gente? Gasta más tiempo Resparando su pasado Y no disfrutan Su presente Como dije yo Acá el miércoles Noé Dios duró Más tiempo Con Noé Tratando de reparar Su carácter Que lo que duró Haciendo el arca ¿Me escuchó? Dios duró Más tiempo Bregando el carácter De Noé Que lo que duró Haciendo el arca Porque es que siempre Por ahí hay Una maldición ancestral Por ahí hay Alguien que hizo algo Come on En Cristo Tú duras más tiempo Pensando en tu pasado En lo que me hicieron En lo que no me hicieron Este ni me miró Ni me saludó Come on Si este no te miró Bye I love you Lord Termino Van dos veces Jesús toma La palabra de saqueo Frente a la gente Que no está dispuesta A aceptar a saqueo Como uno de los suyos Sin embargo Jesús lo llama Hijo de Abraham A pesar de ser Jefe publicano Y judío Como le indican Su nombre Y sus acciones De retitución Cuanto Cuando necesario Saqueo No ha sido desheredado De las bendiciones Prometidas Abraham Se da cuenta Porque yo le digo A la gente Cuando usted Entra a estudiar La escritura Usted no puede hacer Te dio Una caja Porque El caso de Mateo No es el mismo De saqueo No, no Es que Dios Sana Si usted no pone La mano Dios no sana Come on Jesús sanó gente Sin tener que ponerle La mano O no habían Diez leprosos Diez leprosos Y no llegaron Ni a Jesús Y Jesús les dijo Vallen y muéstrense Al sacerdote Él no lo tocó Y ellos se fueron En el camino De los diez Uno se da cuenta Y se devuelve Lo que tú no sabes Que el que se devolvió Era gentil Porque fue el único Que reconoció Que el sacerdote Era con el que El que le dio La palabra Él va con los diez Y dice Espérate Pero ¿A qué sacerdote Yo voy ahí? Si el que me dio La palabra Es el sacerdote Y se devolvió A darle la gracia Amén Por eso es que Cuando Jesús les dice A saqueo Hoy Ha llegado La salvación A esta casa Y ahora le voy a derribar Algo a los creyentes El fin No es la salvación Ya yo soy salvo El fin No es la salvación El fin Es Cristo Mira la oración Está bueno Ven pronto Llévate Vámonos de aquí Estoy cansado De este mundo Podrido Contaminado ¿Y qué tú vas a buscar En el cielo? Yo te hago una pregunta ¿A quién tú le vas a predicar En el cielo? A Cristo A los ángeles Allá tú no vas a poder predicar Por eso Pablo dijo Yo quisiera irme Con el Señor Pero no, 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 no Me quiero quedar aquí Porque a alguien Tengo yo que tocar Aparece una gripa Aparece alguien Aparece alguien A quien yo tenga Que hablarle de Cristo Porque mientras pueda Esto es un asunto De convicción Que con la muerte Usted no ve cuando Uno de los casos Que se da mucho En los matrimonios Se da mucho En los matrimonios Cuando la mujer Es media Pelionera Señor llévatela Para amarte Quisiera encontrar Un cohete Porque desde pequeño Me enseñaron A ser hecapista Y ahora en adulto Es que lo está moviendo Y eso no hace difícil Están acá Yo le meto un sazón De toda clase A los mensajes Concluyo con esto Tres veces Por eso es que Al disertar Un tema como este No podríamos empezar Explicando la interpretación Más frecuente Lo cual quizás Muchos creyentes Presumen como válida Para pasar Seguidamente A detallar La interpretación Aquí compartida Se podría preguntar ¿Por qué somos Tan listos Para ver a saqueo Como pecador? Pregunta ¿Será porque es difícil Aceptar Que Jesús El defensor Supremo De los pobres Y los marginados Aquí vindique A una persona rica Por buenas razones La interpretación Es común Es muy popular Es más agradable La historia De la transformación Y salvación De un pecador Es mucho más fácil Solidarizarnos Con un saqueo Pecador Que encuentra Jesús Y cambia Su vida Mucho más difícil Es aceptar Que frecuentemente Desempeñamos El papel De la multitud Y pretendemos Dictar ¿Quién es elegible Para la salvación? Y quién no lo es También uno podría Explorar Las razones Por las que saqueo Es vindicado Y salvado Por Jesús Aún siendo rico Él comparte Su riqueza La mitad de ella Con los pobres En el tercer evangelio La riqueza Es un obstáculo Tremendo Para la salvación Pero saqueo Lo supera Entonces Nos demuestra Que uno puede ser rico Y ser salvo Es cuestión De lo que uno hace Con la riqueza Por eso es Que número uno El eterno El Dios todopoderoso Salvó a un Levi A un Mateo Que estaba perdido Salvó a un saqueo Que para los sabios Estaba perdido Salvó a un Saulo De Tarso Que perseguía La iglesia Salvó a una María Magdalena Que era una mujer De quien Jesús Expulsó siete demonios En Lucas capítulo 8 Verso 2 El nombre de María Magdalena Era porque venía De Magdala Una comunidad Que quedaba cerca De Jerusalén En la costa del suroeste Del mar de Galilea Después Jesús expulsó Siete demonios de ella El endemoniado De Gadareno Poseído por Demonio Privado de su libertad Identidad Y más luego Cristo Lo liberta Y luego este hombre Evangeliza Todas las ciudades Algo poderoso Quizá un día de esto Vuelvo a través De ese tema Del endemoniado De Gadareno Dice la Biblia Que este hombre Atormentaba Diez ciudades De Cápolis ¿Usted sabe lo que es Un ser humano Un ser humano Atormentar Diez ciudades? Lo poderoso es Yo tengo los nombres De cada una De las ciudades Y lo grande es Que después Que este hombre Se convierte Evangelizó Las diez ciudades Que él Atemorizaba Le voy a decir algo Dentro de la iglesia Dentro de las siete Iglesias de Apocalipsis Hay dos iglesias allí De Filadelfia Y la de Mirna Que fueron Evangelizadas Por primera vez Por el endemoniado De Gadareno ¿Se escuchó? Lo que decían Que no servía Lo que decían Que no se podía Sacar nada de ahí El que tenía De consejero A los muertos De ese El padre Sacó Un hijo De Abraham Dios puede hacer Con ustedes Y no importa La edad que usted tenga Lo bueno es que En Dios Ya yo no cumplo Más años Estoy como Calé Amén Por eso es que Es importante Que sepa Que la salvación Es para todo aquel Que alcance Escuchar La palabra Del Eterno Y aquí hay Algunos ejemplos Que yo te Mencioné Que no podemos Nosotros Discriminar A ningún Ser humano Nosotros que Estamos acá Yo tengo Hasta respeto No me importa Si usted tiene Estatus No tiene Para mí Usted es un hijo De Dios Y sabes que Usted hoy está Arriba Pero acuérdate Que mañana Tú vas a bajar Tú te puedes Mantener en tu Estatus Con tu dinero Pero vas a bajar Porque el cuerpo Baja Tú no te vas a quedar Como este Aunque te jale Todo lo que te jale Va a andar Con una sonrisa Permanente Ya va Llega un momento La gente cree Que tú te estás riendo Por eso no decrimine A nadie Aunque sea Lo peor Ante los ojos De los seres humanos Y de nuestros ojos Pero para el eterno Él interviene En la vida De un ser humano Para salvarle Y utilizarle Para su gloria Si ese Cristo Lo hizo Con saqueo No lo podrá Hacer con usted Padre Muchas gracias Permite que nosotros Podamos entender Que la salvación Es un regalo Gracias